Vale, ya Perdón, me he caído Ay Ay Porque no sé cuántas tengo De drinking 18 2 y 4, 6, 6, 12, 22 Ay, me faltan Y 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 me faltan ¡Gracias! 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 Yo juraría que por aquí tenía que haber algo Pero bueno Aquí es debilundir Bueno, da igual ¡Gracias! 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 Esa invasión no sabía que estaba ahí. Me cago en su... Si es que necesito el este, me guste o no. Gracias. 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 Lo que pasa cuando vas con trapos. pues te revienta la vida. Da vida. de la vida. ¿Aquí me explica cómo el coño no lo he hecho parlin dos veces? Porque ha suenado el... y todo. ¡Pero! ¡Ugh! 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 Es que además ha sonado... ¡Ugh! Gracias. ¡No! ¡Pero si es que! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero si es que! ¡Pero como! ¡Pero como! ¡Increíble! ¡Pero que luego la gente diga que las armaduras no van en pana! ¡Ni que hago en la leche! A ver si con Dark le hago más daño Porque aparentemente Lightning no Pero el daño de esto es... Una puñetera catástrofe Algo más ¡Adiós! 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 ¡No me jodas colega! ¡Adiós! Voy a tomar un descanso pequeño ¡Adiós! 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 Voy a hacer un try más y si no lo tiro me hago un descanso Porque ya llevo dos horas y pico Estoy un poco cansado también O sea, yo no le doy Pero él con la puta patadita de los cojones Me da dos lados ¡No! ¡No! Y que hago en la puta, colegas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, pues vamos a practicar un poquito de parque Porque he perdido el toque del parque con la katana, la verdad Con sus ataques son un poco raros Porque van bastante despacio Por esto hablando tampoco tengo un anillo que no debería tener Me acabo de fijar que tengo el... ¡Está esquivando! Te odio Aparentemente el sentimiento es mudo ¿Pero cómo puede cambiar así de lado? ¡Gracias! Esto es algo que me dé más daño Claramente ¡Gracias! 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 Gracias. Joder, ¿de verdad? Gracias. ¿Cómo? Pero, ¿cómo es posible? Si estaba detrás. Au, como. Cómame otra vez. A ver si es de vez de la magia. La verdad es que sin a dos manos prácticamente es que no le hago ni daño. O sea, es que le hago cosquillas. Cómame otra vez. A ver si es que con el día que llevo, cuando me han dicho que no me cogían para el puesto de trabajo, me cabrea bastante. Porque me sabe que la entrevista la he hecho bien. No, o sea, es que ya es... Me cago en la puta. No sé. Pues mira. Intento dedicarme a algo que me gusta, por lo menos. Aquí me explica cómo, coño. Esto va a ser un problema. Ahora y después. Vamos a intentar que con una mano. En modo mosca cojonera. Vamos a intentar que con una mano. Vamos a intentar que con una mano. Obviamente se dice que cycle. Como esta de rampa. ¿Vocinas se marcha incluso? ¡Suscríbete al canal! 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 Madrigo parió Me cago Mira, voy a intentar hacerle backlit y aprenderé Antes o después Porque si no, va a ser un poquito más jodido de lo que estoy buscando Así que, pues nada Vamos a recordar cómo se hacía el pack con la mierda esta Y mira que lo practiqué durante muchísimo tiempo Pero como llevo tanto tiempo sin jugar con la katana No me acuerdo cómo se hacen las cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo también te quiero Mira, vamos a entrar ahí, sí Demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Todo lo que he hecho hace tiempo Lo de practicar otra vez los packs de la katana Lo haré probablemente Bueno, mañana probablemente me ponga con el greybow otra vez Y el domingo Y a ver qué cojones hago En vez de con quien me levante Pero bueno, en un momento vamos a practicar los packs con la katana Joder, de verdad Que encima los packs de la katana son un poco especiales Porque ahí, con un escudo probablemente lo hubiese hecho Parley Y también, con un escudo probablemente lo hubiese hecho Parley ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace? Y ya está muy contento 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 Bueno, me consiguió hacer uno El problema es que la Chaos Blade está justo detrás Que es el otro arma que puedo llevar Porque este hombre lleva dos armas Esta Katana y la Chaos Blade Aunque si llego a matar al dragón del DLC Probareis la Katana doble Hola, demasiado pronto Es que los frames de pack de la Katana son especiálicos Ya ha sido tarde O igual es que esos ataques no se pueden hacer para aquí ¡Vamos! ¡Jotex! Demasiado tarde ¡Vamos! 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 El alma de Bort Para tener este para Cada vez que pego Recuperar vida Pero bueno Tampoco pasa nada Hace muchísimo daño Lo malo No puedo utilizar el anillo de máxima vida Obviamente Joder, colega Vamos a ver Me tiene frito El tío Me tiene frito el pavo Me tiene frito el pavo Me tiene frito el pavo Es que me llego y me mata Básicamente Lo que pasa cuando va con armadura Con tamagrabos Igual debería ponerme el anillo A ver si me acuerdo Que igual me salen agua en ocasión Con el gusto de defensa Vamos, es que Si fallo cualquier cosa Básicamente me revienta Me hunde la vida Estoy acostumbrado a venir aquí Con buena armadura Y es un Básico Con una armadura medio decente Te lo borras Jope Venga ¿Alguno me ha quedado el men? 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 Me caguet Me caguet ¡Ay! ¡Qué ensanta! Bueno, pero ya casi lo tenemos Dios, qué ganas de pillar el Stormplay Ring Pero como siempre me pilla ¡Muy bien! Por eso no me había dado de mirarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí vi. Ahí vi. Ahí vi. Ahí vi. Joder. ¡No! Joder, siempre me pasa lo mismo. Se veía que son dos... Hay un combo de dos golpes. ¿Cómo? Otra vez que te da... ¿Cómo? A ver si me lo comio entero. A ver si me lo comio entero. Con la que podáis hacer mi roll. No vayáis con trapos. Y mira que este boss es una puñetera piñata normalmente. Pues no hay manera. Por eso normalmente en Speargun cogen la armadura ligera además. Que es muy buena y es bastante ligera. Da muy buenas protecciones a físico. ¡Joder! 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 Adiós. 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 Dos cosas que tienes que tanquear más o menos. Un poquito. Porque es inevitable que te peguen alguna hostia. Y cuando te pegan muy duro y no tienes nada. Y llevo... Básicamente 26 de vitalidad que es bastante. Y es que es como si nada. 26 de vigor. Perdón. No, de vitalidad. Y es como si no llevaras nada. Y es como si no llevaras nada. No, siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Mira. La caos blade está ahí justo detrás. Y la necesito. Porque es una mejora bastante sustancial con respecto a esta. No sé de dónde voy a sacar la Titanic de Slap. Ese es el problema. Porque la he jodido con la quest de Sigwar. Como he dicho antes. Y he perdido la cantidad de Slap. Lo cual duele. OU. Dios, vaya pedrada ¡Au! ¡Au! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No, no, no, no! ¡Mi cajuela! ¿Qué disparate? ¡Ah! Ahora que ya hemos empezado a coger el truquillo Para esquivar mucho ¡Uipa! ¡Pikawishu! ¡No! ¡No! ¡Su puta madre! ¡Pikawishu! ¡Pikawishu! ¿Cuánto te falta para subir? ¡No! ¡No! 5K ¡No! ¿Cuánto te falta? Ah, vale Vale, este es el softcut de vida ¡Oh! ¿Cuánto te falta? 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 ¿Me acabo el blade? No ¿Se puede venir por aquí? Sí ¡Mi tesoro! ¿Se puede venir por aquí? Esto ya se puede tirar ¿Se puede venir por aquí? 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 Ya te mataré ¿Se puede venir por aquí? 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 ¡No! A ver, se puede ver dónde están las titanitas de slab, igual se cae en el trim Porque la conexión de gitani te es la 3 Vale Pues vamos a... Nameless King entonces Entonces tenemos que venir aquí 162 más 211 es más daño La 9 hará un poquito más de daño Se ha aparecido el daño También es un poco más pesada Bueno, bueno, entonces sigamos con la... Esta Aparta Uy, va, porras Hostia, se me ha olvidado Pero si cogió todas las llaves O no, no sé Bueno, da igual No, no es aquí Cuídate, no es aquí tampoco Siempre se me voy al camino Joder, mira que sencillo Y, no es aquí no sé, no sé, no es aquí No, no, no estoy... No sé que lo he abierto Si es que No, aquí no es Aquí tampoco es, me parece No Aquí, coño ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! 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 Me acordé También puedo darle a esta Pero esto es comodidad, básicamente Ni me he fijado en que he cogido Bueno, por lo menos podemos matar a Drago como Dios manda Ah, mira, se subió por aquí Vale Ops Vale 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 Que por aquí había algo Ah, vale Guay Supongo que con 11 Ahí va, ahí va Moni, moni Moni, moni No tengo tiempo de jugar contigo hoy Coño Nunca había fijado Moni, moni Na, 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 na A ver, aquí no había nada Aquí tampoco había nada Obviamente esto nos vamos a picar Coño, esto no había visto en mi vida Como por aquí pasa follado normalmente para hacerle el jump attack Bueno, se va a algún sitio Au Au Que maníaco Ponerme Au 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 Gracias. 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 Yo también te quiero. 212 y 191 son... 302, 402, 403. Y estas son 430, pero te haces daño. Cuando puedas. Vale, vamos a verlo. También es más larga. A ver, le ha dado todo. ¡Gracias! 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 Esto ya no lo necesitamos. Tenemos que matar a Jabil Porque a detrás subí una titanita slap Lo que no me acuerdo es cómo se llegaba a Jabil Mierda ya Ah, este es el acceso, claro Sí Al principio Vale, no, no es por aquí Espérate Por ahí había algo No, vale Ah, no, por aquí es por donde se volvía Después de matar a... Al chiquitajo Al chiquitajo Comillas, comillas Como siempre es Oh, 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 mierda No me he quedado a la maldita declar... No es que pase nada Como siempre digo, más hebrido en la guerra Honey, honey... Aquí había... Lo que no me acuerdo es que había gajo Probablemente dolor Pero bueno, teniendo en cuenta que tengo más pocas armas Vamos a ver qué había por aquí Vale, por aquí es por donde he venido No me estoy imaginado yendo No, 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 no No, 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 no Vale Esto Estos bichos los odio Vaya por dios La fogata está por aquí El problema es donde estaba Habel Ahora Porque no me acuerdo Así que estaba para arriba Necesito ver el sitio Vale, esto es lo que hay después del De stone Vale Ok, maquill ¿Para qué no se puede subir? No, tía Probablemente Lul No, tía Como tengo que ver el área porque me tengo acordado para ir a Havel y aquí tengo la Ember, perdón, la Ember en las ases. Vale, por aquí me hace que se iba a Havel. ¡Mi qué buen vuestra calavera! ¿No será por aquí o por allí? ¡Oh, oh! ¿Puedes dejarme? Me parece que he estado aquí. Sí. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? Antaño Vale, eso no se puede Parar Se me ha olvidado Vale, pues no me hace falta matar a Jabel Pero quiero matar Bueno, pues vale, pues no lo mato Pero no me acuerdo que había detrás Porque sé que si lo matabas Te daba algo O sea, el dragón se iba Pero bueno, como no estoy aquí No tengo aquí para matar a Jabel Vamos a coger la La victoria Que no se nos ofrece Ok Ok Si es que el daño que hace esto es brutal Pero bueno Mira, donde está el dobro ¿Cuánto tiempo llevamos? Eso por curiosidad Cuatro horas Así nada Vamos La primera fase débil a rayo Eso sí lo sé Y la segunda es a fuego Lo malo es que no tenemos ninguna de rayo Así que tenemos que ir a comprarla Lo malo es que me va a destrozar Mirándome mal Básicamente ¿Dónde estás? Entonces Tú te cambiamos por esta Y después cambiamos esta Por esta Para la segunda Voy un momento al baño ¡No! ¡No entranjé! Por esta Gracias. 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 Vale, ya estoy aquí. Vamos al lío. Esto hace falta paciencia. Ostras, se me ha olvidado. Terminé la web de Sigrid. Ostras, se me ha olvidado cambiar el anillo. Se me ha olvidado todo. Buen comienzo. Buen comienzo. No hay alguno que quiera hacer más. ¿Qué protección acá yo tengo? Solo por curiosidad. Diecisiete. Diecisiete, joven. Y con esto, veintiocho. ¿Voy no quedamos? ¿Voy no quedamos? Joder. Vaya hostima da. No. 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 Mira, ¿cómo? ¡Hostias! 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 ¡Au! ¡Mierda! ¡No más tiempo para ponerlo! ¡Vamos! 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 ¡Hoté! ¡Hoté! ¡Aaaaaaah! Si no puedo con él me voy a... A por la otra A por el lobo Bueno, lo que pasa es que el perro es más duro que este en realidad Tiene mucha más vida y mucho más cojones ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Ay! ¡Dios! Me quedo con un 2G y me revienta Y encima es que me estunea de por vida O sea, es equivocarme en un 2G Y básicamente me revienta la vida Pero ahora chicos, siempre llevar armadura decente Que no diga, la vida ya no va a ir para nada Que vaya sin armadura Y cuando le peguen una leche Y explote ¡Hostia! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, es que si me pilla una vez Me hunde en el suelo ¡Hostias! Que ha hecho la crápida Y ahora ha hecho la lenta Y esquivo de base pronto ¡Suscríbete! Bien Bien, bien Todo bien Todo correcto Todo correcto Todo correcto Todo correcto Todo correcto Todo correcto Gracias. Gracias. Bien por mí. ¡Veis un arma más grande! ¡Veis un arma más grande! ¡Hostias! ¡Me cago ahí! ¡Vamos a probar con la... ¡No, mira, coño! A ver, encima es que no la he mejorado. Tonto de mí. Pero yo creo que incluso con eso... Esta hace ahora... 294 son 312... 402... 406... Y estas son 315... ¡No! 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 Me tengo que joder con esta. ¡No! 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 Es que me estuneé de por la vida. Con una hostia. Mi cago Bueno, yo creo que ya voy a cortar Voy a ver quién está por ahí Voy a casar un poco que estoy calentadísimo Ha subido los vídeos a YouTube Voy a mandar con leveleo Y ya está Aunque estoy yo solo Venga Voy a mandar con leveleo Y ya está Aunque estoy yo solo Venga Hasta luego